Cuentos y algo más Tarde a tarde lo veían, lejos de los demás. Además, el gurí se sentaba a la sombra de la enramada con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza agacha. Los dedos de su mano derecha le bailaban bajo el mentón, baila que te baila, como si él estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría. Y al mismo tiempo su mano izquierda, suspendida en el aire, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Los demás le habían aceptado, sin preguntas, la costumbre. El perro se sentaba sobre las patas de atrás a su lado. Ahí se quedaban hasta que caía la noche. El perro paraba las orejas y el gurí, con el seño fruncido por detrás de la cortina de pelo sin color, le daba libertad a sus dedos para que se movieran en el aire. Los dedos estaban libres y vivos, vibrándole a la altura del pecho. Y de la punta de los dedos nacía el rumor del viento sobre las ramas de los eucaliptos y el repiqueteo de la lluvia sobre los techos. Nacían las voces de las lavanderas en el río y el aleteo estrepitoso de los pájaros que se abalanzaban al mediodía con los picos abiertos por la sed. A veces los dedos les brotaba de puro entusiasmo un galope de caballos. Los caballos venían galopando por la tierra, el trueno de los cascos sobre las colinas y los dedos se enloquecían para celebrarlo. El aire olía a hinojos y a cedrones. Un día le regalaron los demás una guitarra. El gurí acarició la madera de la caja lustrosa y linda de tocar y las seis cuerdas a lo largo del día pasó. La probó. La guitarra sonaba bien. Y él pensó, ¡qué suerte! Pensó, ahora tengo dos. El pequeño rey zaparrastroso Eduardo Galeano